Recordarás, Lourdes, que la semana pasada fallecieron dos poetas importantes para nuestra lengua, Icanor Parra y Claribel Alegría. De ellos dos es esta última, Claribel Alegría, la que a mí más me emociona y a la que le quiero dedicar este Siempre Hay Tiempo, de manera póstuma. Claribel nació en Estelí, Nicaragua, en 1924, y falleció en enero, el 25 de enero de 2018. Poeta, narradora, ensayista, traductora, fue una mujer muy comprometida por el tiempo que le tocó vivir, aunque se mudó a Estados Unidos. No dudó en volver en 1985 a Nicaragua, después de la propelía que el gobierno de Estados Unidos tenía por la Revolución Sandinista. Aunque su estilo llega a ser, en algunos casos, desgarrador e incluso surrealista, tuvo como mentor nada más y nada menos que el gran poeta Juan Ramón Jiménez. En su extensa bibliografía, destacó Sobrevivo, con el que ganó el premio Casa de la América en 1978, Despierta, muy bien, despierta, umbrales o soltando amarras. Entre los premios, por supuesto, destaca el Reina Sofía de poesía iberoamericana, que se le concedió en 2017. Este es su poema saudade. Quisiera creer que te veré otra vez, que nuestro amor florecerá de nuevo, quizá seas un átomo de luz, quizá apenas existan tus cenizas, quizá vuelvas y yo seré cenizas, un átomo de luz, o estaré lejana. No volverá a repetirse.